7 Days Today Apocalypse 7 Days Now, día 47 Casi, casi Donde dejamos el capítulo anterior Que por cierto me toca alimentar No me acuerdo cuando Restoqueaban los vendedores Pero, uh, que hermoso tirón acaba de pegar esto Hola Ahí está Así que vamos a revisar, traje igual todo para vender Porque tenía varias mierditas No, busque limpia aquí No, tu inventario Vamos a vender Restoquea día 49 O sea que el día 46 Ah, puede que haya restoqueado Puede que sí Vamos a vender todo esto Dinerito tenemos a patatas Por suerte Ese no lo quiere más Ese está roto Vamos a ir a la misión del wasteland Pero bueno Querías revisar primero esto Madre mía la cantidad de dinerito que tenemos A ver, carbón, sí Venga Carbón, sí No tengo ganas de dinaminar carbón Hierro no hay problema Esquisto a cazador y survivalist A ver Survivalist, bien Me falta una Y la de cazador Bien O sea que puedo comprar tranquilamente Esas dos ¿Dónde estaba eso? No, acá boludo Cazador Survivalist Bien Tenemos dos libritos más Estoy viendo si hay Esto buscaba yo Perfecto Ahora voy a volver a base Y dejar haciendo pólvora Bien Perfecto Con este señor Perfecto Alguna recetita Que haya por aquí Vendaje llevo A ver A ver, a ver Alguna recetita Que no tengamos Que por ahí haya quedado No, nada Bueno gente Vuelvo a base Dejo haciendo Toda esa pólvora Y ya nos encontramos En el trader Del Wasteland Bien mis niños Aquí estoy Llegando Como Otra vez Eh 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 Puta Bueno Otra vez Vine por aquí Por el costado Y me fue muy rentable Esto que es Eh Estructuras de qué Ah Bien De madera Eh Me hice unas cinco pastillitas más Eh No sé por qué estaba limitado Ah Por la harina de maíz Y por perezoso Porque tengo maíz a patadas Por no ponerme a hacer más harina de maíz Hice solamente cinco Pero bueno Para el capítulo de hoy Va a alcanzar Y va a sobrar Vamos primero al trader A ver Cuántas toca pelotitas hay por aquí Espero que ninguno A ver chiquitina El inventario Eh Esto No porque está roto Y Y Y Y Y A ver chiquita ¿Qué tiene por aquí? Si tiene más pólvora Le compro Eh No voy a escatimar gastos En eso Eh Tu 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 Más pólvora no Carbón y pólvora de nitrato Nada por aquí Minero ya está Nada 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 No Y esta señorita No tiene nada Esta señorita O ya se lo compré En su momento A ver Alguna receta Que no tengamos Aún Eh Café helado Eh Comprarlo Tenemos dinero Igual saben Cuando voy a hacer El café helado Este Un ejemplo Escopeta Bombeo Que tiene que ver Con el No sé Que tiene que ver Eh Bien Ya habíamos tomado misión Está aquí cerquita Vamos a dejar Todas las cosas Primero Primero ¿Dónde está El dron toca huevos? Bueno En algún lado Está el boludito Voy a reparar la moto Que está en la Mismísima Mierda Eh Hidratate con esto Esto A ver Alguna Parte de armadura Que le haga Falta Aquí Toma Pa' ti Eh Bien Chiquitín Ven Ah Y debo tener Sí Debo tener Mario Sidro Efectivamente Tú Repárate Vos también Estás en la mierda Pero ya que estamos Un Tum Tum Y que está Tranquilito el barrio Al menos Por ahora Bueno Por ahora Mirá Que tal Gordia Que Vamos a llevar A todos Los Airdrop Esto va a tardar Huevito y medio Pero Bueno Tal vez Tengamos Suerte Esperen que voy a mirar Desde aquí arriba Y teníamos algún punto Si Dos puntos A ver Survivalist Está tope Bueno En definitiva De esto No me sirve Nada Cazador Eh Bueno Penetrador Si Esto está bueno El tema De De la armadura De los enemigos Eso Si va a venir Bien Bueno A ver Puede pasar El puto avión Con 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 los Airdrop Please Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar Esto Ok Gracias Muy amable A ver Bien Bien Gracias Pam 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 Recepitas Munición De mierda Más munición De mierda A ver El loot En ese caso No ha cambiado Es una mierda Bueno A ver 400 metros Que me cuentas Tú No quiero Pasar por ahí Y por aquí Tampoco Puta madre Entonces Vas a pasar Por ahí Yagalito Como piso Y una bomba Ganas de complicarme La existencia Yo mismo A ver Mis chiquitines Y mis chiquitinas Que nos depara El día de hoy Sufrimiento Seguro Sufrimiento Seguro Uy Ya tenemos Un tocahuevos Ahí Espero que no Quede en el alcance Bien Vamos a dejar La lista Para salir Primero Y antes Que nada Ok Bueno Vamos Vamos a comenzar Esta misión Aquel Polito Cagüevo Bueno Esta es de busca Así que Ya está Prefab Medianamente La conocemos Vamos a buscar El objetilio Y mira el perro Mira el perro De puta Bien Está en esta planta De aquí Perfecto Tengo que hacer Un pequeño cortecito Por ahí A ver Cómo hago Para subir Así Mis huevinos El cabrón Que ya se ha despertado Acá había un poli Bueno en su momento Me salió un poli De aquí Bueno Ahora nadie Gracias Arriba Estará Wow 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 Chiquitín Menos mal Que la Mboque Para lo Baja de mierda Este Once mil De vida No me jodan Sabía que iba a venir El puto poli Igual el cabrón Se demoró Demasiado En En escupir Vamos a recargar Está salvando Esta M60 Puff Once mil De vida Tenía el loco Pues Tu Ven Tu casita Bien Voy a seguir Antes que me olvide Con esto del penetrador Perfecto A tope Que pelotudo Las balas Perfogadas De armadura Pueden atravesar Bueno En el 20% de armadura Con armas de fuego Y arcos Bueno 120% de armadura Con armas de fuego Ay Chichicho ¿Qué pasa? Vamos un poquito En sigilo Menos mal Te la emboque Justo a esa ventana Si no Vamos a prender La Lucecita Esta Bien El objetillo Aquí Good Bien Misión cumplida Ahora sí Vamos a lootear Todo A ver si puedo Subir un puntito Más Uno O dos puntitos Aquí arriba Estaba el loop Bien Ya me estoy acordando Esperen que vamos a Hacer lugar Ahí ya tenemos Vía de escape Dame esto Ahí Tu puta madre Ahí Ahí, por lo menos que me dé Esto que me forma un poquito de tiempo Bueno, bueno, locos de mierda Hijo de puta Bueno, bueno, chiquita Mira, hija de puta Chuparla Me pegó a la pasada el hijo de puta Venga, venga, venga Vení, vení No, no, no Vení, hijo puta Epa Bueno, bueno Buen trijo de puta Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No quiero utilizar mucho arma de fuego Para darle un poquitito Más de atención a esto Pero Estos hijos de puta Mamá querida A ver cuánto curan estas ahora Bueno, treinta Bien, nada mal Enchúfate otra ya que estás Muy amable Enchúfate uno de esos Muy amable De paso nos curamos otro poquito Por Dios querido Acá había un tonto, ¿no? Sí No, te voy a dar un Hermoso escopetazo en la frente Eh ¿Perrito? No Puto spider Ah, qué hijos de puta Siempre me tienen que pegar Son la porquería más grande que hay Esos spider Abajo La mierda, Terminator ¿Cuánto tiene? 1300 de vida Gracias por morir Muy amable de su parte La madre que los parió La doctora de aquí ya había salido Vamos arriba Voy a lootear todo, ¿eh? Tengo que aprovechar Al máximo Al máximo Cada prefab que Que vayamos Venga con el tío Ok Munición Vendaje Ya, ya Lucha Está haciendo Mierdoso de nuevo, ¿eh? Ya está haciendo Mierdoso De nuevo Eso Y la tela También dámela Por las dudas Aquí Nosotros Eso también Sí, perdónenme A muchos no les debe gustar Que me ponga a lootear Pero es Experiencia Como siempre digo Experiencia prácticamente gratis Y a su vez Por ahí Por ahí Tenemos la suerte De que nos Da algo interesante Aquí Esto ya estaba Esto no Vamos a prender esto Alguna cajita fuerte Esto para scrapear Esto Para el sobrecargado Quitas Ay, Dios 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 Bueno, no fue tan Bueno, a ver No fue tan complicada Todavía falta la parte De abajo De la caja No cantes victoria Chacalito No cantes victoria Esto aquí Por las dudas Nada Voy abajo Voy abajo Esto es mierda A ver aquí A ver 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 De puta Que susto No Creería Que ha salido Todo el mundo Creería En serio La cantidad De mierda Que te da esto y yo que tengo el síndrome de diógenes a tope tal vez nos va a dar para hacer otra misión si es de busca nos va a dar para hacer otra misión pero este corre pelotudo dame eso dame esto 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 vieron que en algún momento iba a tener suerte venga y venga qué suerte qué suerte chacalito hago en su puta madre cuero cuero pel pel venga me voy a llevar estos mierdas que hay aquí aquí la mesa la mesa acá tendría que estar el pichicho que ya desapareció falta esto falta esto de aquí arriba debería haber algo ¿no? lutear lutear esto por aquí esto por aquí que por cierto si alguno de aquí estaba siguiendo también la serie de ARK señores es imposible grabar no me da el tiempo no me da el tiempo estoy queriendo levear algunos rex para poder enfrentar alguno de los bosses algunas cuevas que intenté entrar es una burrada los niveles que tienen así que también tengo que levear los dinos para las cuevas así que no me da tiempo quien esté jugando ARK sabe que ponerte a levear algún dino fácil de pasar 3-4 horas así que perdonen no va a morir la serie pero bueno en el momento no tengo tiempo así que mil disculpas ahí está mira ahí está esa cajita con mucha mierdita epa hay otra bien bueno ¿dónde está la moto? ¿dónde está la moto? ¿dónde está la moto? la moto allí bueno vamos a volver al trader a ver qué regalito nos da ni me quiero imaginar cuando pasemos a las misiones de tier 2 aquí en el wasteland ni me quiero imaginar ya eso es inimaginable o sea lo único que va a hacer eso van a venir zombies de 12-13 mil de vida como base este toca huevo ahí paseando por la calle mamita querida está bien que con las armas que tenemos nos reventamos pero mucha munición mucha munición ya que estoy esto es más fuerte que yo esto los veo y los tengo que reventar bien estamos sobrecargados primero esquema rompehierros ver cuál vale más en serio me da la mierda que me da ay dios vendo 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 no quiere nos vendemos un chasis vamos a vender esto perdónenme pero tenemos que hacer estas ventas para vaciar un poquito de mierdas todo lo que sea vendible se va en serio eso es lo único vendible que hemos obtenido bien chiquita busca 248 metros bien muchas misiones hacemos caer el dron pelotudo te podes correr hijo de dios no le vas a pegar a mi moto gordi no desubicado desubicado bien veamos déjame todo por aquí esto se puede comer sí dámelo seguramente me da cagadera ¿o no? no 28 27 no sé qué me da si más ataques ok pero bueno ¿qué más tenía para comer? esto para comer la cantidad de mierda que tengo por favor sí es todo mierda eso literalmente mierda la misión así así seguramente esa prefab ya la hemos hecho pero bueno es misión señores es misión y en el wasteland da igual ¿qué fue ese ruido? ah se ha terminado el efecto este que teníamos que nos daba como más daño pareciera sí esta prefab la hemos hecho 10 millones de veces pero bueno no estamos para elegir prefab no estamos la idea es que estén cerca y en el wasteland suficiente venga busca vamos a dar la vuelta vamos a intentar quedarnos con la misión que va a estar acá adentro seguro a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde está chiquita? ¿vamos a ir arriba? con este parkour ahora ok 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 apurate, apurate chacarín apurate chacarín, ahora si ahora si no hay problema si puedo darme un escopetazo a este pero mirá vos que no me va a dar el ángulo ahora si papi toma, toda la nuca mirá, 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 mirá el poli este, mirá el poli este, ven, ven chiquitín ven perrito podes pegarle hijo debo usar la puntería con persona la persona con menos puntería del planeta no te caigas ahí, salí de acá hermano vení, vení, vení que vos sos para que acá me está haciendo por todos lados aquí ven, ven chiquito, mirá el boludo este, se muere solo los hijos de puta me pegan fuerte los fantasmitos ¿por qué hacen ese puto zigzagueo? si saben que a mi no me gusta ese puto zigzagueo madre que lo parió voy a ir ven chiquito nadie por aquí con estos cabrones hay que hacer las cosas de esta manera ¿dónde está este? estaba derriendo chiquitín ya subimos casi a otro nivel aquí parece que no hay nadie parece los de aquí en teoría dos puntitos más nivel 131 o sea que nivel 125 ya podíamos hacer armas de nivel 91 pero igual voy a esperar directamente para hacer las otras teníamos que llegar a nivel 150 me encanta porque este es el loot principal me encanta chufate uno de estos a ver yo no entiendo pero lo que es la comida baja pero como loco eso que tenemos la habilidad a top opa toma justito asomabas el cerebro justito ¿quién viene aquí? ¿es madera esto? no o no oh no ah ya me parió que justo me voy a enganchar con la puta escalera a ver aquí la leo para decir bueno la tengo leída basurita por aquí mierdita por aquí mierdita por aquí la verdad que hay dentro de todo dentro de todo viene zafando el tema viene zafando el tema aquí siempre suele haber siempre suele haber y hubo quien viene tú un montón de tiempo por aquí por las dudas bueno mis niños misión cumplida por el momento venimos bien hemos sufrido pero no tanto de vez en cuando está bueno que nos den un poquitín lo de respiro upa gracias gracias por tanta mierda nada 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 continuemos esto dámelo casi medio nivel más casi medio nivel más estamos subiendo no es poca cosa casi dos niveles casi dos niveles por qué no la luteas primero hijo ya que estás luteamos también ahí a ver me pica el ojo mierditas mierditas esto por aquí esto por aquí esto por aquí si apagas no ves nada y si no cuando hay mucha luz te jodas ay papi lluvate esto papi 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 dame eso receditas bien muy amable a ver cuánto da cada mierdita que luteo a ver a ver a ver que se vaya 770 díganme si no es rentable lutear cada mierdita si me va a dar 700 y pico por cada vez entre 700 y 800 te da voy a lutear cuanto mierda se me cruce o te gusta o te gusta lutear o te gusta lutear mucha experiencia gratis mucha experiencia gratis el loot vuelvo a repetir sigue siendo una mierda pero bien nueva misión y ya voy a tomar a ver 47 bueno día 49 mira la horda errante esta me pasaron al lado me pasaron al lado y no se dieron cuenta que yo estaba eh vamos aquí entregamos y después me voy a minar titanio porque nada media horita ficha dame las fichas y algún otro trabajito busca aquí al lado al lado igual no no tengo más tiempo para grabar siempre me pasa lo mismo tendré que malgastar ese tiempito de la de la pastilla antirradiación no vamos a salir por aquí iba a ir a minar pero no no me da no me da eh señores espero que se hayan divertido estos dos puntitos esperen vamos a alejarnos un poquito porque está muy todavía estamos al borde a ver correte poli estamos al borde del wasteland y los cabrones están merodeando por ahí vamos a alejarnos alejarnos tendría que hacer también es comprar en opa voy a ver si el trader este de cerca de casa tiene esquisto porque me queda muy poquito combustible así ya aunque se compró un solo stack y ya vamos a traer combustible para toda la serie eh lo que dijimos tengo dos puntitos a ver donde los aplicamos bueno medicina aquí no puedo aplicar nada eh vivir de la tierra tampoco porque me falta lo de farmer y y y y fast looter podría ser fast looter looteamos más rápido podría estar bueno ah y esto me daba esto me da dos recompensas ok ah no acá ya puedo acá ya puedo elegir dos recompensas bien esto me da más dinero me voy a guardar un puntito me voy a guardar un puntito correr y correr y disparar ahí señores eh está por anochecer voy a ir a base como les dije voy a intentar comprar esquisto voy a ir a minar hierro porque me queda poco hierro eh a ver no voy a ir ahora obviamente en otro momento iré a minar pero para el próximo vamos a comenzar en esa misión eh seguramente deben faltar pocas para para completar eh estos tocones no lo no los tengo que despreciar venga miel no debe faltar mucho y por ahí deben quedar una o dos misiones y ya después comenzaremos con las de tier 2 eh día 48 vamos a seguir ahí y día 49 me voy a dedicar pura y exclusivamente a construir así que seguramente se tengan que fumar algún capitulito de construcción eh porque creo que no hemos hecho ninguno 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 pero bueno si me da el tiempo lo haremos mientras tanto vuelvo a repetir espero se hayan divertido si llegan hasta aquí y tienen ganas de ayudar pueden dejar su like pueden compartir si no están suscritos pueden suscribirse todo eso es gratis ayuda mucho y se agradece gente como siempre cuídense y pásenla bien